Vamos, inicio a la grabación, inicio la reacción de este tremendo crack. Hoy vamos a estar reaccionando a Paraboy con una, seguramente una de las partidazas de las partidazas, es la última que subió. Eu, me olvidé que les quería contar una cosa. Voy a ponerle play, son nueve minutos de partida, así que estamos espectacular. Pero, ¿saben qué descubrí? En realidad, sin querer me puse a ver esta partida, o sea, no vi la partida, la puse dos segundos y para ver si está buena y qué sé yo, está buenísima. Le vamos a dar al play mientras vamos reaccionando. Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué descubrí? Que Paraboy tiene mi mismo HUD, boludo. Eso no lo puedo creer. Paraboy tiene mi mismo HUD. Si bien están acomodados diferentes, como por ejemplo el tema del disparo está de un lado y el mío del otro, la mecánica es la misma, tiene la misma mecánica de mi HUD. Tiene los movimientos en uno de los índices, tiene las miras y tiene el disparo de pulgar, tiene todo, todo, todo igual que mi HUD. Y él es uno de los mejores del mundo y yo soy uno de los peores, así que algo acá está fallando. Vamos a darle play. Ojo, ojo el loco Paraboy, ¿eh? Arrancamos entonces la reacción de él. ¿Y esta arma? Ah, esta es la... Supongo que esta es la arma que te hace el... El de repetir, ¿no? El de repetir disparo. Lindas armitas que lleva, ¿eh? Bueno, full... Full... Full bengala va el loco. Una de las cosas que le puedo llegar a criticar a Paraboy, que no tiene nada que ver con él, con la forma de juego, es que tiene muy pocos FPS en la grabación. Y eso, quieras o no, al que ve... Uy, se le petió todo. Al que ve, termina pareciendo que el gameplay... Uy, no tiene tanta calidad. Y en realidad es que no tiene... Graba... A FPS muy bajos, no sé por qué. Como precio, Anko. Se dan cuenta, ¿no? Que esto no va... Esto va a 45 FPS, más o menos. Ahí va, ahí va. El auto ahí, recontra y viéndose. Ah, recuerden que este no es... Este es el... Voy a bajar un poco el volumen. Recuerden que este es el Game for Peace, no es el... El Pug Mobile, pero bueno, es el mismo juego en mecánica, solo que tiene algunas adaptaciones para China, que... Para que pueda, digamos, no ser bloqueado el juego, como por ejemplo, no tiene sangre y ese tipo de cosas, que están, digamos, prohibidas allá, en un juego y cosas así. Pero bueno, lo que les decía al inicio, el HUD de Paraboy lleva las mismas mecánicas que el mío. Lo que les digo es que en el índice... El mío es el índice izquierdo, porque yo tengo cambiado eso, el disparo en la derecha, pero tiene... Los movimientos, digamos, los tiene en un índice, tiene el apuntado en el pulgar, algo que se me critica mucho a mí. ¿Cómo vas a apuntar con el pulgar, hermano? ¡Qué cosa incómoda! Es cuestión de adaptarse. Para mí es súper cómodo apuntar con el pulgar, porque juego full rotación. Y uso mucho la rotación. O sea, uso full rotación más que dedos. Y no me acompaño de nada para poderlo controlar, y eso es todo rotación como juego. ¡Ay, se los hizo bosta a todos! ¿Los mató a todos con esa arma? ¡Cállate! 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 ¡Fui yo! ¡Ah, los hizo pingos! Este es otro evento que no es el que tenemos nosotros. ¿Vieron que la China siempre va un poquito más adelantada con el tema eventos? Por ejemplo, el evento que tenemos ahora en la China hace bastante que ya estaba. Se va por afuera de la... Me gusta. Me encantaría probar también este poco, boludo. Lástima que no hay servidores para nosotros. Y tengo un poco de aire... Todavía no, pero más tarde me voy a poner más para hoy. Eh... Y tiene el pulgar ahí, y tiene un disparo de pulgar también, y tiene el disparo ahí a la izquierda. Y bueno, no hay otras cosas más para tener. Entonces, cuando vi esto, que me había sorprendido, porque de verdad nunca le presté tanta atención a esto, dije, bueno, mi HUD no está mal encaminado. Mi HUD está bastante. Y yo siempre... Siempre dije, eww, mi HUD es muy cómodo, boludo. Obviamente no tengo la práctica que tiene este crack, no tengo las condiciones que tiene este tipo, pero... El HUD, para el que quiera probar mi HUD, lo voy a estar pasando de todas formas. Voy a ver si lo dejo en la descripción de este directo, de este directo, de este video. Pero es muy clave, boludo. ¡Para Boider! Es como mejores momentos, ¿no? Es una lástima eso lo que les digo, que no tenga, eh... No tenga ese... Esos 90, esos 60 FPS en la filmación, en la grabación. ¿Queda uno más? ¿Lo está viendo? ¿Cómo el mierda lo veo? Es más, yo hice probando el... ¡Uuuuh! Yo tenía un video en mi canal donde jugaba con el HUD para hoy, nunca me di cuenta de esto, boludo. Lo que pasa es que el tener cambiado el disparo con el de movimientos... Eh... Otra cosa que aprovechaba para anunciar, ya que estábamos acá... A ver el evento... Bien, chicos, este ya es otro evento. Seguramente este evento lo tengamos nosotros más adelante, ¿no? Esto es... ¿Dónde mierda es esto, boludo? ¿Esto es ciudad del agua o estoy loquísimo? ¡Qué buena skin esa, boludo! ¡Qué buena skin esa! Es la skin... ¿De qué...? ¿De qué anime es la skin esa? ¿Evangelion, puede ser? Ojalá que saquen... Si sacan la skin de Evangelion acá me la... Me la... Me la compro si o si, boludo. ¡Ew! ¡Qué evento este, chabón! ¿Qué evento, boludo? Esto seguramente lo tengamos más adelante, ¿eh? No, lo que les iba a comunicar ya que estaba acá viendo, digamos, el videito y para comunicar a todos es que... Un tema con la plataforma que lo hablamos ayer en directo... Uh, lo volaron... Lo comunicamos ayer en directo con el tema de las plataformas, con la gente que me sigue en Twitch, con la gente que me sigue en YouTube, en Facebook, en todos lados... A ver, déjenme ver cómo resuelve acá... Obviamente no usa mira asistida... Parece Taego, fuera de joda, boludo. El mapa de... De Pug PC. ¡Uy! ¡No! Aquí está skin... Mirá esta skin, boludo. No, lo que les quería comunicar es que voy a utilizar la plataforma morada, la plataforma de Twitch, la voy a usar para crear contenido con Pug, ¿sí? Pero más que todo para variedad, voy a subir contenido, voy a hacer directos de variedad. La voy a dejar para eso en la plataforma. Y... Y voy a dejar YouTube, o sea, por donde estoy haciendo directo hoy, para Full Pug. Esto va a ser Full Pug. Vamos a... ¡Uuuh! Tenete un control, perrito. Full Pug voy a hacer acá. Los streams de Pug, perdón, van a estar por acá y los videos de Pug obviamente van a estar acá. En Facebook va a ser... ¡Uuuh! La que se comiste para hoy. En Facebook va a ser Full Videos de Pug. Y voy a usar la plataforma morada para... Para centrarme en un poco más de variedad. Jugar juegos de PC, Warzone cuando sal... Otros juegos. Y hacer ese tipo de cositas. Así que los que quieran seguirme por allá van a ver otro tipo de contenido. También va a haber Pug móvil porque cuando me guste, cuando quiera, le vamos a meter también ahí. Pero... Pero va a ser, digamos, esa la... La mecánica. ¡Oh! Pegué. Dos versus... ¡Ay! Los tiene desconectados. Ah, bueno. Están muertos igual los compañeros. Abrazo a Hernán, abrazo a todos, a todos los que van llegando. ¿Se revivió el mismo? No lo vi, loco. A ver. Disculpen, ¿no? Lo noquean acá, ¿no? Él tira la bomba ahí. No, pará. Se revivió antes. ¿En qué parte se revive que me dicen ustedes? Acá, ¿no? ¿Y qué ítem es el...? Pará, boludo. ¿Y cuál...? ¿Y qué ítem...? A ver, ¿cuál es el ítem? ¿Pero qué tocó, boludo? ¿Qué tocó para poder revivirse? No entiendo. Debe tener un ítem... Uy, la otra bomba no lo mató de pedo, boludo. Sí, chicos, todos los presentes. Hay PMPL en muy breve. Estamos haciendo como una previa a la PMPL, reaccionando a algunos videos. Para ya... Todavía no ha arrancado el torneo. Bueno, por eso estamos... ¿Es un auto? Sí, sí, pero... Bueno, esta parte la vimos. Vamos a adelantar un poquito. Sí, para voy usando... Uy, esto no es... Sí, para voy usando full... Full SKS, loco. S-12K, perdón. A ver ese S-12K como pega. Este venía. Cortecito ahí. Tiene eso que lo revive, boludo. Ese ítem, ¿qué onda? Un auto revivir. Un auto revivir. Estaría bueno un auto revivir, chicos, ¿eh? Yo creo que eso lo van a poner sí o sí. Ajay, papi. Los ítems de luteo son todos parecidos a la versión Timmy. ¿Se acuerdan de la versión Timmy? Los más viejitos acá en Pug. ¿Se acuerdan de la versión Timmy? Bueno, eso tendrá copyright. Nos enteraremos en breve. Nada, dejamos por acá la reacción. Obviamente, todo lo que es redes sociales de para hoy van a estar en la descripción del video, chicos. Y la gente que está presente ya puede ir dejando su like. Y la gente que esté viendo el video este en YouTube y en Facebook mete su like, se suscribe, me sigue. Y nada, lo dejamos por acá. Cortamos acá y vamos con la segunda reaccioncita.